Padre e hijo resultaron lesionados, gravemente, después de que se derrumbó un muro de contención donde estaban trabajando en la colonia Valle de San Ángel, municipio de San Pedro. Paco Zúñiga tiene el reporte completo. Adelante, Paco. Gracias, Luis Carlos. Muy buenas tardes para todos. Efectivamente, padre e hijo estaban trabajando sobre esto. Eran cuatro trabajadores, en realidad, los que estaban sobre el andamio en este lugar. Pero, lamentablemente, algo pasó. Hubo alguna falla en la construcción, un movimiento de terreno, se desconoce. Lo que pasa, lo que finalmente ocurrió es que se cae todo este muro, cae sobre estas personas, empuja el andamio y todos ellos, pues, caen. Dos de los trabajadores lograron escapar corriendo y de alguna manera se pusieron a hacerlo, pero ellos no. Sofío Chávez y Rubiel Chávez, de 43 y 20 años de edad, respectivamente, padre e hijo, pues, resultaron lesionados. Ellos, al momento que caen, son cinco metros de altura, se van deslizando de alguna manera con las piedras, pero a veces también les caen encima y los dejan totalmente cubiertos de las piernas. Al menos presentaban la probable fractura de una pierna cada uno de ellos, por lo cual fueron auxiliados por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, que lo llevaron al hospital universitario. Este accidente ocurre sobre la calle Xochimilco y Uxmal, en el sector mexicano de Valle de San Ángel. En este lugar, ya prácticamente, pues, la última zona urbanizada, están construyendo una residencia, así que los circundaron con un muro de piedra que ellos estaban ya recubriendo, pero, pues, algo pasó, se derrumbó este muro y el derrumbe los arrastra también a ellos. Padre e hijo lesionados en este accidente, que afortunadamente, pues, no hubo, digamos, no hubo decesos, pero sí estuvieron en grave peligro, luego de que todas estas piedras, que seguramente pesan varias toneladas, les cajeron encima y les dejaron cubiertas las piernas.